Amigas, amigos, Jania, muy buenas noches. El domingo pasado yo realmente sufrí un shock. Se me rompió el corazón cuando empecé a ver las imágenes de las cascadas de Agua Azul secas. Porque desde niño, si hay algún lugar que a mí siempre me impresionó, fue Chiapas y dentro de Chiapas, obviamente, las cascadas de Agua Azul. Y que ese ícono de la naturaleza mexicana, que ese ícono de la selva chiapaneca, se seque, pues realmente es una noticia espeluznante. Después se empezaron a llegar, pues, un poco más de información sobre qué había pasado realmente. Y unos decían que el temblor del 7 de septiembre había iniciado una gradual reorientación del flujo del río. Otros decían que se había caído un árbol muy grande, había tapado parte del caos y lo había desviado. Yo hablé con un amigo, Lacandón, que se llama Pablo Chanquín. Y me decía que había habido un deslave que había tapado parte del río y obviamente lo había desviado hacia otro caos. El problema es que miles de personas viven del turismo en esa zona y otro tanto vive también con el agua del río. Y la naturaleza, de una manera brutal, pues, nos dijo aguas que estas cosas ya no las puedo tolerar. Deforestación, presión demográfica, uso exagerado y explotación de los recursos. Todo ello son las causas que finalmente llevan a problemas como el que se está viviendo ahí. Y de repente se muere la gallina de oro. México, realmente, su naturaleza, cuarto lugar en biodiversidad, país megadiverso, tiene una gallina de oro y no podemos permitir que se muera. Agua Azul debe ser una reflexión profunda para todos. Uno, para ayudar a quien ahí vive, a restituir el cauce. Y dos, para ayudarnos a todos a ver cómo vamos a salir y enfrentar el daño que le estamos haciendo a la naturaleza. ¿O no, Janine?